Fue aquí, en esta colina donde vino Bolívar, aquel 15 de agosto de 1805, junto a su maestro, que era un joven también como él, Simón Rodríguez, infinito revolucionario, y un entrañable amigo de Bolívar, Fernando Rodríguez del Toro. Y lanza aquí el juramento que ya conocemos. Una larga reflexión y al final el juramento. Juro por el Dios de mis padres, dice. Bolívar tenía fuertes contradicciones con la creencia en un Dios. Y por eso es que dice, juro por el Dios de mis padres. No dice por mi Dios, el de mis padres. Juro delante de usted, le dice al maestro. Juro por mi honor, y utiliza la palabra honor, y viene otra palabra poderosísima. Y juro por mi patria, aquel muchacho consiguió la razón a la vida, y la comenzó a llenar de contenido supremo, sublime. Y juro por mi padre, y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, dijo. Ni reposo a mi alma, se comprometió en cuerpo y en espíritu, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen e incorpora en nosotros, incorpora el colectivo, las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Fue aquí, en esta colina, en este monte sacro, nació el libertador Simón Bolívar. Fue aquí, en esta colina, en este monte sacro,